Sos tan fashion, siempre en buena compañía Ni te diste cuenta, ni te perdiste la mía El capítulo de hoy va a estar súper fome Va a consistir en un yodo tratando de hacer sentido algo que a ustedes no les va a hacer nada sentido Así que están avisados y pueden parar el vlog Hay una parábola de Cherokee que me gusta mucho Y la parábola dice así Un indio muy sabio se encontraba enseñando a su pequeño nieto una de las lecciones más importantes de la vida Le contó al pequeño la siguiente parábola Existe una pelea dentro de cada uno de nosotros Es una terrible pelea entre dos lobos Le dijo Un lobo es malo Es furia, rabia, envidia, remordimiento, avaricia, arrogancia, autocompasión, resentimiento, mentiras, falso orgullo, superioridad y ego El segundo lobo es bueno Es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, empatía, verdad, compasión y fe El nieto pensó sobre esto en un momento Entonces le preguntó al abuelo ¿Qué lobo ganará la pelea? Y el abuelo simplemente respondió El que alimentes Lo que me gusta de esa parábola es que acepta que cada uno tiene un lado bueno y un lado malo Y son nuestras acciones las que determinan al final del día si uno es una persona buena o mala Y como parábola está súper bien Porque tiene que ser blanco y negro para ser entendida Pero la vida no es blanco y negro Y lo otro que no me deja contento o satisfecho con la parábola Es que implica de que hay un final de esta pelea de estos dos lobos Y en realidad uno no termina de definirse si es bueno o malo Uno siempre, siempre, siempre está eligiendo Y a veces elige malo Y lo bueno tiene un poco de verdad, vamos a ver Y lo bueno tiene un poco de malo Y lo malo tiene un poco de bueno Todo depende del contexto Y eso es lo que un poco la parábola pierde en el relato Pues entiende porque es otro del objetivo Al final el contexto es todo Todo, todo cambia dependiendo del contexto Mis padres me enseñaron muchas cosas Me enseñaron a tener presente los sentimientos de los demás A tener presente que las acciones tienen consecuencias Y trataron de hacer lo mejor que ellos pudieron para enseñarme a ser una buena persona La cosa es que yo aprendí de tal forma que olvidé lo que yo quería por el bien de los demás Hasta hace unos años atrás puse siempre presente la felicidad de otros sobre la mía Lo cual está súper malo Y eso no tiene que ver con la forma en que me enseñaron mis viejos Sino como yo aprendí esa lección Desde que murió mi viejo yo he estado como cuestionándome Y replanteándome las cosas De ver en verdad que cuando se pierde el equilibrio Y uno se va al extremo Todo empieza a slimbar Y creo que ese es el tema del equilibrio Y creo que ese es el tema del equilibrio Lo he perdido Pero enfrentar un error me ha pasado desde la otra vereda Que la otra persona ha perdido el equilibrio y me ha hecho daño Y ha hecho daño a otras personas Pero responden con que ya no puede hacer nada Pero lo que puede hacer es restablecer el equilibrio Primero es aceptar que uno cometió un error Y lo otro es enmendarlo Volver a alimentar al lobo bueno Pero uno puede hacerse cargo de la propia pelea que ocurre en nuestro interior Pero no se puede hacer cargo de los lobos de otras personas Eso también es parte del desequilibrio Gracias por ver el video